Las tradiciones mexicanas son importantes en este país, sin duda alguna los juegos mecánicos son todo este contexto que abarca y hoy en el de Azorizaba vamos a disfrutar de ello, así que acompáñenme, iniciaremos en la Rueda de la Fortuna Es el momento en el que hemos abordado y nos vamos a disfrutar de este juego En las imágenes, Abel Valdez y Daniel Figueroa, así se vive en la Azorizaba Después de aproximadamente cerca de 10 vueltas, hemos bajado, estos son los Lázaros Juegos ¿Cuánto tiempo se lleva en el armar la rueda de la moto? Unas, dos, tres horas ¿En qué tiempo va a desarmar? ¿En el mismo? No, menos de una hora y media, es de una hora Sufre cuando llueve, así andamos acarreando de un lado a otro Y comida también, luego el lugar está caro y todo eso Empezamos el recorrido de los carritos chocones, así os quedamos Venga señores, es la mejor forma de divertirse en una feria Hemos terminado el recorrido amigos en la Azorizaba Ahora toca el momento de continuar viendo que más juegos divertidos hay en una feria Una tradicional feria mexicanos Bueno pues es algo que para mí es como, no es un trabajo, es una alegría trabajar en este negocio Ya tenemos tiempo ya en este ramo y pues yo creo que no lo dejaría por nada del mundo ¿Cuál es su mejor experiencia hasta el día de hoy? Ya en esos casi 20 años de trabajo que llevan de juegos mexicanos Uy, que te puedo platicar, experiencias gratas Por ejemplo cuando íbamos, últimamente ya no, cuando íbamos a Zongolica Hace unos 15 años El presidente de ese entonces nos invitaba porque no querían ir los juegos Y decía mira Lázaro no te vamos a cobrar nada Lo que queremos es que después de que termine toda la fiesta Le des a los niños de la sierra Y esa era nuestra forma de pagar allá en Zongolica en aquel entonces Ahora nos vamos al rosticero Será aproximadamente minuto y medio el que estaremos dando de vueltas Así es que esto es para verdaderos hombres Continuamos con más en Enlace Orizaba Ahora en un momento más el equipo de Enlace Orizaba Conocerá lo que es estar cerquita del cielo En las alturas Como parte de los adicionales juegos que también hay para niños Tenemos las orugas En el cual usted amigo Enlace Orizaba Puede venir a divertirse del amor mamá sana y familiar Cuando usted así lo decida Hemos terminado nuestro recorrido Una de las tradiciones mexicanas Quizá de las más importantes Y con más historias Son los juegos Lázaro Por lo cual usted amigo Que el evidente no dude En la próxima ocasión que vea estos juegos Venir y divertirse con toda su familia Para Enlace Orizaba David Jiménez Hernández Gracias